¿Estás harta de todos esos granitos que tienes repartidos por la cara? Tienes en el maquillaje tu mayor aliado, pero antes de nada, recordar que un uso incorrecto o abusivo del maquillaje puede hacer que el acné se incremente. Antes de comenzar a maquillarte, debes tener el rostro perfectamente limpio e hidratado. En las pre-bases tendrás tu gran aliado si quieres disimular el acné. Este producto no es excesivamente utilizado, pero en el caso de las personas con acné, va muy bien porque tras su aplicación el maquillaje se fijará mejor. Además, sirve de barrera con el maquillaje, evitando así el contacto directo con los granos. El corrector es otra de las armas infalibles para disimular las imperfecciones. Hay que aplicarlo del mismo tono que la piel y, si tienes granos dispersos, ponerlo en cada uno de ellos. Respecto a los correctores, cabe destacar los llamados correctores camuflaje, que son de color verde y se utilizan para contrarrestar la rojez del grano. No debes utilizar corrector en exceso, tan solo aplicar lo justo y necesario y extenderlo muy bien. Las bases de maquillaje que conviene utilizar si se tiene acné son en textura líquida y los polvos de sol o polvos compactos son ideales para tratar de disimular los granitos de la cara. Remata tu maquillaje resaltando la parte que más te guste de tu rostro, ojos o labios, y así la atención se irá hacia otra zona y tus granitos apenas se notarán. Remata tu maquillaje resaltando la parte que más te guste de tu rostro,